Antes de iniciar con el vídeo, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Elogian a Acevedo por esta acción ante FC Juárez. En Santos Laguna quedó tristeza por la derrota sufrida ante Bravos de Juárez la noche del sábado, pero no todo ha sido pérdida para el conjunto lagunero, pues su capitán Carlos Acevedo ha recibido múltiples elogios por sus intervenciones, sobre todo la que hizo al minuto 38. La defensa santista ha sido muy cuestionada incluso por los propios seguidores del conjunto albiverde, por las ventajas que están dando y el trabajo que le dan de más a su guardameta, que, si bien es parte de su labor, la realidad es que de no ser por la gran capacidad que tiene el arquero santista, es muy probable que Santos estuviera muy abajo en la tabla. Lo que sucedió este sábado en el Estadio Olímpico Benito Juárez solo fue otro día normal para Acevedo, quien en cada jornada es exigido al máximo, pero la espectacularidad de sus atajadas no deja de sorprender y por eso es considerado como el próximo titular en la selección nacional mexicana. Durante el partido ante FC Juárez, el guardameta de Santos había logrado mantener su meta intacta hasta donde pudo, porque no encontró respaldo de su defensa, que, pese a que sabía que le estaban haciendo daño en el juego aéreo, nunca aprendió la lección. Pero en lo que concierne a Carlos, la atajada que más llamó la atención, incluso de la Liga MX, fue la que hizo sobre el minuto 38, cuando en un centro de esquina por pradera derecha, a primer poste, en el pico del área chica, apareció Nevares de Bravos con un cabezazo directo al ángulo superior. Era gol, pero ahí estaba el guardameta estrella, quien con un manotazo contuvo la pelota contra el travesaño como si quedara suspendido en el aire por un instante, y al caer la recuperó antes de que cruzara la línea de gol. En su cuenta oficial de Twitter, la Liga MX destacó la acción. El técnico santista Eduardo Fentanes también destacó la labor de su guardameta, pero no se muestra sorprendido, pues sabe que cada partido se hace notar de esa manera. Por lo pronto, Carlos Acevedo como todos Santos tendrá mucho tiempo para trabajar su siguiente compromiso, que será hasta el 18 de febrero ante San Luis correspondiente a la fecha 8, ya que el de la jornada 7 ante el Toluca lo jugará hasta el jueves 23 del presente. Por otro lado, Eduardo Fentanes lanza dura autocrítica tras derrota versus FC Juárez. El equipo de Santos Laguna sufrió una dolorosa derrota en condición de visitante ante los bravos de Ciudad Juárez, dentro de la actividad correspondiente a la jornada 6 de la Liga MX en el torneo clausura 2023. Tras las acciones en el Estadio Olímpico Benito Juárez, el entrenador Eduardo Fentanes admitió en conferencia de prensa la importancia de que los guerreros sean autocríticos ante lo vivido en contra de los fronterizos. Es un muy mal marcador, hay que tener autocrítica, en un marcador adverso que nos lleve a mejorar. El torneo tiene muchos partidos por delante. Así como habíamos exaltado los últimos dos partidos como visitante en donde el equipo había salido adelante, desatendidos puntos defensivos que nos terminan costando el partido, declaró. Debemos seguir buscando la contundencia. Es nuestro estilo. Siempre ha sido abierto. Siempre ha sido expuesto a la defensiva. Con más contundencia el marcador no hubiera sido tan abierto o quizá hubiéramos ampliado la ventaja. Nosotros no tuvimos esa contundencia y ellos sí, añadió. Evidentemente no podemos ser tan vulnerables en ese tipo de acciones del juego aéreo donde, además, justo estás de frente en la zona y sabes a dónde va a ir la pelota es un tema donde debemos ser mucho más efectivos, concentrados e intensos para resolverlas, comentó. Es el tercer partido que tenemos ventaja y no la logramos sostener. Es una llamada de atención muy a tiempo. Es un mal marcador que nos tiene que dar un buen resultado para entender y ajustar cosas que tenemos que corregir, concluyó.